Un mundo cruel me ha condenado Sin compasión me ha sentenciado En cambio no siento temor Morir de amor Y mientras se juega mi vida No veo más que una salida En contra de mi corazón Morir de amor Morir de amor Es morir solo en la oscuridad Cara a cara con la soledad Sin poder implorar cremencia Mi piedad Tú eres luz en mi anochecer Tu amor es flor, mi amor es ofrecer Mi vida no tiene valor Morir de amor Si nuestro amor es invencible Y ante los hombres imposible No tengo otra solución Morir de amor Morir de amor Como si fuera una enfermedad Con la vida tienes que pagar Si se da Corazón Con la vida tienes que pagar Con la vida tienes que pagar Con la vida tienes que pagar